Una vez naval, por toda la vida naval, fue la filosofía refrendada por 11 almirantes marinos retirados luego de cuatro décadas de entrega, dedicación y esfuerzo que desempeñaron en su compromiso por servir a México. Este primer día de julio la Secretaría Marina Armada de México reunió un homenaje solemne a capitanes, almirantes, oficiales, ingenieros, médicos navales, así como pilotos de helicópteros que finalizaron su ciclo con honor de ver lealtad y espíritu de justicia en la respetada institución. Con información de Carlos Cordero e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.